Con aplicación de más de un millón cuatrocientos mil acciones, del 24 al 30 de mayo, se lleva a cabo en Tabasco la Segunda Semana Nacional de Salud 2014. Es por eso que este fin de semana las autoridades estatales inauguraron en el municipio de Jonuta todas las actividades que se emprenden para la entidad. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, y el secretario de Salud, Juan Antonio Filigrana Castro, fueron los que se encargaron de inaugurar las actividades de esta segunda jornada de salud. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos y afílialos. Durante su visita a esta demarcación, se aplicaron las primeras dosis de vacunación antipolio tipo Sabin a menores de cinco años. Ahí, en su mensaje, explicó que la importancia de estas actividades es para que lleguen a todas las comunidades las vacunas por su importancia, sobre todo las zonas más apartadas, por lo que visitaron comunidades como Santa Rita, Carlos Pellicer, Campo Nuevo y Boca Matitán, comunidades donde se desarrollan programas comunitarios. Sabemos muy bien que el rendimiento escolar y el aprendizaje de las niñas y niños están totalmente relacionados con la salud. Sabemos muy bien que es muy importante estar pendiente de ello. Por eso es este esfuerzo compartido de padres de familia, de maestros, de brigadistas, de voluntarios y trabajadores de las instituciones públicas para que llegue a todas las comunidades del Estado las vacunas por su gran importancia. El evento se realizó en el Hospital Comunitario Arsenio Filigrana Subieta. Se entregó un importante paquete de reequipamiento médico, además de instrumental y mobiliario para los 14 centros de salud. De la misma forma serán otorgadas más de 56 mil dosis de ácido fólico a las mujeres en edad fértil, 417 mil tratamientos antiparasitarios y 150 mil sobres de vida suero oral con la capacitación a madres de familia. Simultáneamente a estas actividades se llevará a cabo la segunda campaña estatal de afiliación y reafiliación 2014 en beneficio de más de 5 mil personas, con lo que mantendremos la cobertura de más de un millón 584 mil afiliados al Seguro Popular. Estos apoyos que entregaron las autoridades incluye un ultrasonido de alta tecnología equipo de rayos X, dos incubadoras inteligentes, 15 nebulizadores, una máquina de anestesia, dos carros de curación, cinco glucómetros, 13 aire acondicionados, 10 computadoras portátiles, impresoras e instrumental diverso con una inversión de 12 millones de pesos. Adicionalmente se apoyó al municipio de Jonuta con la unidad móvil de prevención y control de cáncer de la mujer denominada Río Sumacinta, el cual cuenta con mastógrafo, colposcopía y equipo de alta tecnología. Noticias TVT.